No es ni este el que tengo que matar, eh. O sea... Pero es que quiero acostumbrarme. De mierda nada es. Hola. Y ahí ya está el full loop. No me quería enganchar a este. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Ok. No, no parece que hayan modificado el... Lo curioso es que quería matar al otro y cambiarme de arma. Pero me da a mí que no va a ser. No, no. 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 Vale Y pregunta al millón ¿Y ahora que...? Que lo tengo marcado y yo no podría... Eh... Bueno... Habría que ir del combate Bueno, tengo que ir del combate Entonces, al mismo tiempo, yo tendría que ser más desplazado Un momento más que llegué a la gente ¡Fuerza del aire! 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 Mejor lo que me renda ahora es no tener esto y irme a por mi clásico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú quién eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es no es! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vas! ¡Lo vas! ¡Tu mi alma! Oh, ¿cómo lo hagas eso? ¿Cómo lo hagas eso? Jeje, gilipollos Yo suelo usar dos filos El primero y el segundo Yo suelo usar dos filos Oye, cabrón Gracias ¿Cómo lo estoy pegando a la piedra? ¿Cómo lo estoy pegando a la piedra? Hey, no me ha podido ni dar Vale Evan, i love you Vale 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 Salto de más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale 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 Vale